Quieres unificar cargas de diferentes proveedores. Estás pensando en importar y resulta que cuando contactas a un proveedor, uno tiene unos productos, otro tiene otro producto, entonces quieres comprar un poquito de uno o un poquito de otro. Bien, mi nombre es Carlos Ramírez y somos la empresa PIC Cargo. Nos dedicamos al transporte y a aduana y todo lo relacionado al tema de importaciones. Bien, primero que nada tienes que analizar dos cosas. Son dos escenarios diferentes. Uno, cuando quieres comprar a un proveedor 200 dólares, 300 dólares, cargas pequeñas que no superan 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Y otro es cuando ya estás comprando cargas mucho más grandes que la vas a enviar marítimas, que esa es nuestra especialidad. Voy a comenzar con la segunda, porque la primera es más difícil para explicar. En la segunda, que es que tienes cargas más grandes, superiores a 200 kilos, que superan mil dólares, y de repente a un proveedor le vas a comprar 2 mil dólares, a otro 3 mil, a otro 1 mil 500 y así vas. Entonces, ahí cada proveedor tiene que hacer su aduana de exportación para sacarlo de China. Así es, la aduana de exportación en China, ¿por qué? Porque cada proveedor tiene que hacer un trámite. Ningún proveedor se quiere responsabilizar por el otro. Un trámite de aduana en China sale aproximadamente, dependiendo, encarga marítimas consolidadas, no contenedor completo. Estamos hablando de entre 190 a 250 o a 300 dólares, inclusive puede ser hasta 400. ¿Qué incluye un trámite de aduana en China? Incluye el transporte para llevarlo de la fábrica al proveedor hasta el puerto donde se van a juntar todos los proveedores. Dos, el trámite del almacén, porque el almacén que recepciona la mercancía cobra unos costos, eso también. Y tres, el trámite de aduana como tal, que es el que hay que hacer. Ahora, se supone que el proveedor que te está vendiendo tiene que estar registrado en el sistema de aduana como exportador, porque si él no está registrado como exportador, él no puede exportar la mercancía y tiene que subcontratar a otra empresa que sí esté registrado como exportador y tendría que pagar adicional a todos los tres costos antes mencionados algo que se llama la licencia de exportación. Esto es algo que pasa todo el tiempo. La mayoría de los proveedores en China no tienen la licencia de exportación y paran subcontratando esta licencia o su RUC, vamos a llamarlo así. Bien, ahora vamos con el escenario número uno. El escenario número uno funciona de esta manera. Le vas a comprar uno a 300 dólares, a otro a 200 dólares y son cajas pequeñas como estas que tú ves aquí. Estas, por ejemplo, son dos cajas que nosotros mencionamos. Cuando pasa esto, tienes que contratar al agente de compra. Nosotros no somos agente de compra, nosotros somos agente de envío. El agente de compra va, llama a un proveedor, va, llama a otro proveedor y junta las dos mercancías bajo una sola factura comercial de su razón social de él. Pero lo que sucede en este caso es que al juntar la mercancía bajo la razón social de él, él te va a cobrar un costo. Los agentes de compra están cobrando entre 180, 300 dólares y depende también. Pero adicional al costo de él, igual vas a tener que pagar el costo de aduana de exportación si es marítimo y si es por currio porque te lo va a mandar por DHL, FEDES o esto, ya él se encarga de unificar, recibe las dos cargas y te las envía por currio. Esos son los pasos a seguir. Entonces, primero, para definir, define tu proceso. Son cargas más o menos grandes, las voy a enviar por marítimo. Cada proveedor va a ser una aduana de exportación. ¿Ok? Ese es un caso. Si tienes hasta dos o tres proveedores, lo mejor es que cada uno haga su aduana de exportación. Si tienes, en este caso marítimo, estamos hablando del escenario uno, en el caso marítimo, tienes cinco, seis, siete proveedores, ya ahí es mejor tener un agente de compra que te ayude a unificar todo. Eso. Y el número dos son cargas más pequeñas, como estas. Hay un agente de compra, te las envía por currio, pero le vas a tener que pagar el servicio a él, que ya va a depender sus costos. Así que si quieres que te diga cuáles son los agentes de compra que yo te recomendaría, que he trabajado con ellos, sin ningún costo, te lo puedo decir en un próximo video, si este video llega a los 100 likes. Gracias.